Viene Independiente tratando de resguardarse en la zona defensiva cuando Defensa ataca sobre el sector de Independiente por la derecha pero marca muy bien y de media vuelta viene sacando esas pelotas que susmete hasta la mitad de la cancha donde el Vertengo la quiere bajar, siempre donde hay uno de Independiente hay dos de Defensa y Justicia El Vertengo la bajó pero no lo hizo bien o al menos como hoy pretendía por eso el balón después de un largo pase, pase a Gabriel Arias sale Defensa desde el fondo y si allí apuran puede ser y apuraron y se viene para el gol Independiente con Benite, 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 Benite ¡Gol! 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 De Independiente, de Martín, de Benítez en la definición un golazo pero además la avivada de Martín Benite después de que Defensa se equivocó en la salida aprovecharon y Martín Benite se quedó con esa arremetida entre Méndez y Vera el robo de la pelota el balón que le quedó después de que Vera pudo asustar a la defensa del equipo de Varela y de que Méndez trabó desde atrás el balón le quedó finalmente para Martín Benite que enfrentó al arquero y cuando salía lo dejó eliminado, lo dejó tendido en el piso y con un suave toque luego la hizo pasar por arriba de su cuerpo y marcar en la media hora de juego apenas pasada la ventaja para Independiente se equivocó, defensa, indefensa acertó Independiente Benite, de Misiones, hacer goles para Independiente que lo gana 1 a 0 con el gol de Martín buena presión de Independiente en la salida de Defensa y Justicia lo apretaron a Rivero quien era el mejor jugador de Defensa hasta ahora bueno, se equivocó, tuvo un error la presión surgió efecto la agarró Benite dijo gracias por este regalo en vísperas del Día del Niño y el Niño definió como un grande esquivando al arquero y picándola merecido octavo gol de Benite con la camiseta Independiente quinto en este torneo lateral para Defensa y Justicia desde el árbitro me parecía que Rius se cayó con la pelota y él mismo la tiró fuera de la cancha viene Mateu Mateu que la va poniendo para Ciro Rius quería ver a rechazar pero no pudo se cae Ciro en la puerta del área de Independiente entrando por la derecha después de media vuelta la saca Taglafico a cualquier parte le pegó con la de palo va en 50 minutos con 40 del segundo tiempo sacando esa pelota, rechazándola Taglafico se acaba el partido señores se acaba el partido hincha de Independiente estamos en las últimas acciones del juego foul de Damián Martínez y se acaba el juego foul de Damián Martínez y se termina la historia final del partido ha ganado Independiente final del partido a Independiente le ha ganado a Defensa y Justicia por un tanto contra Ciro final del partido le ha ganado Independiente a Defensa y Justicia por un tanto contra Ciro en un partido más que ardorosamente disputado en un partido más que difícil para el equipo de Mauricio Pellegrino ha ganado Independiente y vos me pasás por arriba Santiago cuando tengamos la palabra de algún protagonista Independiente acaba de ganar 1-0 sobre Defensa y Justicia con el gol de Benítez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!